Saludos y bienvenidos a Total World Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo. Bueno chicos, hoy tenemos enfrentamiento entre Pieles Verdes y Elfos Silvanos. Y aquí vamos con nuestros amigos los exploradores del Bosque Profundo, que están aquí en una avanzadilla disparando a las primeras tropas Pieles Verdes, lo cual es un error. Muchas veces cuando juegas con este tipo de tropas de escaramuza, como son estas tropas, sobre todo ya no hablemos cuando estamos hablando de forestales, donde tienes que medir muy bien la munición, a qué dedicas esa munición. A veces es incluso recomendable que empieces la batalla, a no ser que... Bueno, yo siempre lo recomiendo, que empiezas la batalla con el modo de fuego a discreción desactivado, ¿vale? Porque bueno, te puede pasar lo que ha pasado aquí, que al final incluso tardo más de la cuenta en reaccionar y bueno, rectificar ese error. Y aquí eso se traduce en una serie de ráfagas disparadas sobre una unidad de Goblin que tiene escudo plateado, es ineficaz porque te están resistiendo los proyectiles y encima es una de 300 puntos a la que no quieres disparar. Entonces, bueno, ahí va un poco un consejillo de estar atento, de sobre todo tener esa precaución de dejar el modo de fuego a discreción desactivado para que lo sepáis. Bueno, un ejército alfosilvano que tiene pues bastante infantería, hoy tenemos, no sé si son al final, cuatro unidades de driades en total, no sé, en total creo que eran cuatro, si no recuerdo mal. Y luego tenemos tres unidades de Guardia Eterna, sin escudos, tenemos también incluso una inversión que, bueno, que dije, bueno, hace tiempo que no saco a estos chavales, exploradores del Bosque Salvaje, una unidad de más calidad de infantería, de mil puntos. Dos unidades de jinetes salvajes, sin escudos, de 1.100. Y comandando el ejército, Orión. La verdad que me gusta jugar con Orión porque me parece un personaje bastante divertido, ya lo traigo a veces en el canal. Y bueno, al final es un tío que ahí con ese disparo de la lanza de Kurnus, pues mete bastante caña cuando pillas algo interesante con esa lanza, pues está divertido disparar. Y luego pues es un personaje que tiene buena pegada, con bonificación contra grandes, muy buen poder de penetración. Y tiene, pues sobre todo, ese objeto que a veces disfruto mucho viendo en combate o en acción, que es la capa de Isa, que cuando estás a menos del, bueno, a menos del 20% de tus puntos de golpe, Orión se vuelve una auténtica barbaridad difícil de matar, ¿no? Le sube la resistencia y los daños un 44%, con lo cual tienes que ser muy contundente a la hora de hacerle daño de verdad. Y luego además se regenera bastante bien, se regenera bastante vasto en ese último periodo de su vida. Bueno, por parte de mi ejército también pues una bruja del árbol, que me parece que está por aquí, que tiene el péndulo y tiene la sangre terrenal, o sea que nada del otro mundo. Luego también tenemos la habilidad esta de, vamos a verlo por aquí, vamos a ponerlo un poco ya más en cámara rápida. Tenemos esta habilidad también que sube el ataque cuerpo a cuerpo en 30 metros, y o sangre terrenal, o también tenemos esto por si acaso nos metíamos en algún bosque a regenerarnos algo, pero bueno, al final tuvimos que vernos obligados a atacar a nuestro rival, debido a que contaba con dos unidades de catapultas de goblin voladores, que nos estaban dando bastante matraca aquí al principio. Además es una manera de utilizar y un ejército bastante guay, dos unidades de carros de lobos goblin, goblin nocturno, es un ejército que tiene buena presencia de goblins, tiene también estos guinotos de araña para tratar de aportar un poco de masa y velocidad en sus filas, un par de unidades de arqueros goblin nocturnos, entre ellos las flechas oxidadas que están por ahí, y bueno, pues Orión aquí espantando un poco a los goblins y demás, y luego pues aquí dos unidades de orcos negros que están ahí reservadas bastante bien. Tenemos al chamán goblin nocturno con la mirada asesina, también tenemos a Gurzak en su jabalí, que tiene pues el muñeco de cretino, no sé si tiene el pie, realmente creo que no, tiene el espleto cerebro, tiene las magias más o menos baratas para poder tirar la mirada asesina con comodidad, y bueno, pues ahí está Gurzak en su cerdete, pues ahí esperando su oportunidad. Aquí traemos un péndulo que pillamos una unidad de goblins y una de arqueros, pero bueno, ahora sí sobrecargar para limpiarme un poco de todo este tipo de tropas que podían bloquearnos el camino, aquí llegamos con los exploradores y la verdad que hemos recibido aquí una carga de los carros del lobo goblins, la verdad que es un escenario no muy bueno para mí, porque es una tropa que es muy barata, pero que nos va a hacer mucho daño. En final es una tropa que tiene muy poca armadura, también es verdad nos están disparando las flechas oxidadas, o sea que es un focus bastante bueno el que recibe esta unidad, entonces un buen trabajo aquí por parte del rival, focuseándonos una unidad que habíamos invertido más de la cuenta, y pues ahí bastante bien penalizado. Orión un poco se pase aquí como... como por si estuviera aquí en su casa, al fin y al cabo hay bosques y es un poco su casa. Y nosotros estamos recibiendo con las catapultas de goblins, que la verdad que me hicieron mucho daño a esta unidad de caballería, me sacaron 20 modelos de unidad, aquí 21 ya, el lanzagoblin se ceó bastante con esta unidad y me hizo mucho mucho daño, estamos tratando de perfilarnos y abarcar otras situaciones para poder flanquear y entrar en esa maraña. Los jinetes salvajes aquí hacen una carga, nos están disparando todavía con lanzagoblins, la verdad que las driades lo hacen bastante bien contra los jinetes, están haciendo ahí un buen trabajo, limpiando y aquí por este lado derecho voy a poder penetrar bastante bien, voy a liberar este flanco bastante bien. Mientras tanto pues aquí guardia eterna, una unidad trabada con dos, que además, bueno, también aquí había driades, estamos aquí en un dos contra dos, la guardia eterna tiene mucha solidez a nivel de liderazgo, de defensas, y luego pues las driades pues son un poco más incisivas, son un poco más agresivas, una unidad más de vertiente ofensiva, pero bueno, aquí estamos en dos para dos que tardaremos pues un tiempecillo ahí de superar, la verdad que quizá un poco improductivo la manera en la que me trae, pero bueno, estábamos en una situación de nuestro rival, la verdad que es un buen jugador y estaba haciéndonos pasar pues un momento, un ratillo difícil, además esos carros, tratando de sujetar esos carros también simultáneamente, que nos estaban haciendo algo de daño, y bueno, pues Orión nos adentramos un poquito aquí, porque la verdad que Orión en esta batalla y viendo un poco lo que tenía el rival, pues nos podíamos permitir ser un poco más agresivos, tratando de cazar un poco a Gurzak, aquí por ejemplo se queda el jabalí un pelín parado, pero bueno, ahí no termina, ahí vamos Mel, corre, en fin, no terminábamos de llegar ahí con la suficiente fluidez contra el señor Gurzak, aquí nos queda una mirada asesina, la verdad que nos metieron en esta batalla, ya me metieron unas miradas asesinas bastante buenas, pero al final, la diferencia entre la señora de los claros en dragón, o el personaje en dragón, típico de muchas situaciones en las que se utilizan los elfos silvanos, pues realmente Orión, pues ya os digo, tiene esa capa de isa, esa salvación de la capa de isa, que se puede volver un auténtico problema para tus rivales, aquí llegamos con los jinetes salvajes, llega también aquí el señor Orión, que hace ahí un destrozo a un pobre soldado piel verde, y bueno, pues nos retiramos aquí un poco, también estamos tratando de limpiar estas catapultas, estamos tratando de pillar las hechas oxidadas, pero bueno, se regrupan aquí, y bueno, la batalla en este momento no está del todo mal, estamos aquí con los exploradores del bosque profundo, ahora sí disparando, pues estamos disparando a los hielos negros, que bueno, ahí echamos un poco de menos la perforación de corazas, de disparar con forestales, que tienen un daño mucho más potente, y son mucho más peligrosos, y bueno, pues los jinetes salvajes tratando de eliminar a las flechas oxidadas, nosotros tratando de eliminar a los orcos negros, aquí me voy un poco con la bruja del árbol, a por el chamán goblin nocturno, y bueno, Wurzak hay que decir que es un personaje peligroso, para algunos personajes hechiceros, así híbridos, incluso, bueno, hechiceros en general, porque la bruja del árbol, aquí, gracias a Wurzak, fijaos en el daño que nos está haciendo, muy buena bonificación a la carga, ese daño de perforación, y fijaos como la bruja del árbol, sufre muchísimo, aquí logro tirar una sangre terrenal in extremir, que sobre todo me sirve para curar a Orión, y bueno, pues Wurzak aquí se queda aquí un poquito encallado en el tocón, y bueno, pues la caza, que a vez que Orión, pues trata de ir a por Wurzak, pues Wurzak se va, porque tiene mucho peligro, Orión con esa bonificación contra grandes, tiene mucho peligro, ¿no? Seguimos concentrando nuestros disparos en los orcos negros, aunque en determinado momento también vamos a tener que dedicarle algo de disparos a las flechas oxidadas, aquí me parece que me va a caer otra mirada asesina, y fijaos, entramos ya en esa parcela, estamos empezando a rondar esa parcela de estar al 20%, y ahí es donde Orión empieza, la capa de Issa de Orión empieza a hacer su juego, empieza a hacer sus resultados. Aquí tenemos esta unidad molesta, bastante molestos estos carros de lobo goblin, bastante bien utilizados por parte del rival, estos goblin que están acechando por aquí, pues empezamos a tratar de echarlos, con todo lo que podemos, Orión aquí sigue retirándose el combate, sobre todo del rango de las flechas oxidadas, y nosotros ahora le devolvemos los disparos a las flechas oxidadas, en esta lluvia de proyectiles, aquí cae un explotacerebros de Urza, que afecta aquí un par de unidades nuestras, de explotados del bosque profundo, y bueno, pues eso, estamos en este juego en el que Urza, pues aquí se embaladentona un poco, ahora yo llevo a la guardia eterna, me pongo a dispararle ahora con la lanza de Kurnus, y a tratar de hacerle el máximo daño en esa retirada, si Orión está lo suficientemente preciso, tratando de cortar aquí unidades, avance de unidades, vuelven otra vez aquí los Goblins a la carga, aquí me he quedado sin munición con dos de mis unidades ya, aquí incluso gastando un poquillo más en estos Goblins, lo cual es una pena, y bueno, pues exploradores del bosque profundo, ya ahora tienen que sacar sus espadas, y esas animaciones de combate, para machacar esos pobres Goblins, y bueno, Orión, vais a ver mucho tiempo en esta batalla, y estamos ahí, bueno, estamos con la barra de poder algo por debajo, no tanto como en el último vídeo que saqué del Fossil Banos, que ahí está bastante destacado en nuestra contra, pero aquí va bastante bien, a todo esto, gracias a que bueno, esa parada para tirarnos la mirada de asesino a nuestro rival, al final la Bruja del Árbol logra reagruparse, y logra pues volverse otra vez a un estado bastante bueno, sobre todo de moral, de salud está un poquito más baja, pero un estado de moral bastante bueno, aquí las flechas oxidadas conseguimos que se retiren, con estos proyectiles, una unidad que no me podía permitir mucho el lujo de que me estuviera disparando Orión, sinceramente, y era una preocupación bastante interesante, a la que afrontar, y bueno, me voy quedando sin municiones, aquí otro mirada asesina, y fijaos, nos quedamos en 363 puntos de golpe, pero empezamos otra vez, la cuenta hacia arriba, y fijaos como Orión sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo ahí, puntos de golpe, y esto es lo bueno, que os digo que tiene el señor Orión aquí, nuestro rival, tratando de sacar energía mágica, de donde puede, para tratar otra vez de darle, ese golpe que le está faltando, asestar a Orión para que se muera, y ya os digo, la capa de Isa, la capa de Isa, como os he dicho muchas veces, un personaje muy divertido de Orión, de utilizar, nos está dando la vida en estos momentos, la protección de, de nuestra amiga Ariel, también un poco, esposa de Orión, nos está dando aquí bastante, nuestra, nuestra salud, y bueno, aquí más combate, seguimos, las unidades que se han quedado sin munición, vienen aquí al combate, pero, no es churma descelebrada de orcos, son orcos negros, y ahí, la verdad que las armaduras cuentan bastante, hay otra mira de asesina, pero ahí no se ha hecho menos daño, porque la capa de Isa está activada, y además, bueno, también seguimos ese proceso de regeneración, así que bueno, esa mira de asesina, que además seguramente era sin sobrecargar, por eso no nos hizo gran daño a Orión, y la verdad que estuvo bastante, soportando, ¿no?, el peso de las filas silvanas, en estos momentos de la batalla, aquí también se traban, nuestros últimos restos de tropas, tratando de ser pacientes, para ver cómo podemos, meter mano a nuestros rivales, en una situación delicada de batalla, donde está la cosa muy ajustada, estas unidades exploradores, que ha echado una unidad de goblins, se tiene que reagrupar, aquí estas dos unidades, una del rival y otra nuestra, se reagrupa, y seguimos, en este combate, las driades, que tampoco tienen, perforación de armadura, aquí los orcos negros, destacando muchísimo, ahí tiramos un péndulo contra esa unidad, pero no logramos hacer un buen, buen impacto, nos llevamos por delante algo, pero no mucho, y cada vez que se acerca a Wurzak, le tiramos ahí con la lanza, de Kurnus, pero ahora, se han regrupado las flechas de oxidadas, aquí quedan 27 modelos, muy peligrosos con esos proyectiles, no nos podíamos permitir, que se prolongara mucho más su existencia, porque además, ya os digo, no solamente a Orión, sino cualquier tropa ahora mismo, estaba muy delicada de salud, y no podíamos hacer, eh, gran cosa, y bueno, pues aquí, Orión, carga, pues ya, con esta carga, imaginad, se sigue curando Orión, y fijaos como las flechas oxidadas, renuncian al combate, enseguida, aquí vamos a tratar de meterle mano al Chaman Goblin, la Guardia Eterna, ahora sí, entra en combate, una unidad que estaba con, un vigor bastante excelente, una unidad que había mantenido más en retaguardia, durante la batalla, que se va a notar muchísimo, esa subida de vigor, con respecto a las tropas que quedan, ahora mismo, en el, en el terreno, eh, de la batalla, y bueno, pero aún así, no dejan de ser dos unidades de orcos negros, aquí está apoyando a la bruja del árbol, también va a llegar aquí a la carga, el señor Orión, a empalar con su lanza, y también van a llegar los exploradores del bosque profundo, aquí a la carga, con lo cual ya está, montándose toda la batalla, eh, alrededor de las dos unidades de orcos negros, una batalla crucial, donde la barra de poder sigue dándonos en contra, pero ahora, por ejemplo, utilizamos ahí la sangre terrenal, los empezamos a curar un poquito, la bruja del árbol está a punto ahí, de flaquear un poco moralmente, pero consigue estabilizarse lo suficientemente a tiempo, aquí otra, la unidad de goblins, que llega también, eh, con lo cual un auténtico jaleo, gurzas, que está aquí apoyando con el vuelve aquí, a sus tropas, la moral de sus tropas, pero bueno, los orcos negros penden de un hilo ahora mismo, también la bruja del árbol está, en una situación complicada de batalla, se van los goblins, llega también el chamán, una batalla muy muy apretada, da aquí una carga, eh, de, en ambos sentidos, y los orcos negros empiezan a flaquear, la, los exploradores del bosque profundo, eh, logran resistir in extremity, con 924 puntos de golpe, los orcos negros con 700, se van del combate, con 14 modelos, empieza la persecución, para acompañar al, al fondo del campo de batalla, aquí como os decía, ese vigor, de la guardia eterna, les permite solventar este combate, bastante bien aguantar, hasta el final, y con ese liderazgo que tienen, pues, eh, ser una respuesta perfecta, contra esta unidad de orcos negros, que estaba, ya flaqueando bastante, veis como se vuelve a equilibrar, la barra de poder, Orión, que hace, lucha contra Gurzak, el, la bruja del árbol, que ahora si está en uno contra uno, contra el chamán, que es un combate mucho más cómodo, y sigue teniendo, y fijaos que en este momento de la batalla, Orión, todavía, tiene 1200 puntos de golpe, que se puede seguir regenerando, durante la batalla, o sea que todavía, el, 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 el límite de regeneración, todavía no lo hemos, eh, consumido, así que, ya os digo, Orión, un personaje durísimo, lo he dicho alguna vez, personaje durísimo, en estos momentos apretados de la batalla, ahora si la barra de poder empieza a vincularse, más a nuestro favor, y bueno, nuestro rival decide retirarse, porque, realmente a Orión, en este punto de la batalla, Orión es inmatable, la guardia eterna de este lugar, también, estaba en una situación, quizá, demasiado, eh, sólida, el chamán se había perdido, ya por su parte, con lo cual, cualquier combate, iba a ser una situación, un poco desagradable, también me quedaba, la munición de, lanza de Kurnus, esta unidad se iba a ir también, por aquí, pero bueno, en cualquier caso, la batalla, quizá un poco frustrante, no al final, para, para el rival, de ver que estaba tan cerca, de alzarse la victoria, y, y sin embargo, pues, Orión, eh, una pieza inamovible, en ese momento del late game, del final de la batalla, aún no se quería mover, no se quería ir, eh, al otro barrio, y, esa, esa protección de la capa, y esa, junto con esa regeneración, eh, demasiado duros para, Wurzak, es decir, una grandísima batalla, eh, yo sobre todo, al principio cometí, ya os digo, los errores, de los operadores del bosque profundo, de, de gastar municiones, porque quizá esas municiones, eh, si las hubiera reservado, para el final de la batalla, me hubieran venido, muy convenientes, estuvieran sido, eh, perfectas para ese final apretado de batalla, donde quizá podía haber, disparado también a Wurzak, eh, que tiene menos armadura, que los orcos negros, y le podía haber sueltado alguna ráfaga, una vez las flechas oxidadas, hubieran desaparecido, entonces, esté bien destinada, es importantísimo, cuando se manejan los operadores del bosque profundo, y cuando se utilizan los forestales, es prácticamente vital, eso que lo hagáis bien, en fin, bueno, pues, bajas repartidas en, en la guardia eterna, más o menos, las driades, eh, muy buena labor, pues, limpiando goblins, que eso se le da muy bien, por un precio, eh, muy bueno, para, para los elfos silvanos, jinetes salvajes, ya os digo, una unidad machacada, con el lanzagoblins, a base de, de esos goblins terribles, que nos caían desde el cielo, y la verdad que, no me di cuenta al principio, cuando, cuando me quise dar cuenta, había perdido 20 modelos de unidad, y estaban bastante destruidos, y he estado otra unidad bastante bien, aunque no dejan de ser, eh, muchas tropas que nos bloquean el camino de goblins, pero al final, una tropa que me permitió, desatascar un poco la situación también, alcanzar a las flechas oxidadas, eh, quitarme de en medio a las catapultas, entonces, bien, la bruja del árbol, Orión, bastante por mi parte, y yo he de decir que, que bueno, que la verdad que el rival, yo creo que hizo una muy buena batalla, es un rival que, bastante conocido del Ranked, me parece que tiene más de mil victorias, en Ranked y demás, es un tío, que jugaba bastante, así que bueno, iba a ser una batalla, sí o sí, bastante apretada, y se reservó bastante bien las piezas, los orcos negros entraron, a full de vida, en un momento de la batalla, donde yo necesitaba, sí o sí, a pasar, y estaban ahí, eh, con sus armaduras, interponiéndose en nuestro camino, y bueno, sobre todo también, los carros de Logo Goblin, la verdad que me destruyeron, de una manera, vio bastante, esa situación, y con esa combinación de proyectiles, y los carros, me hizo polvo, la unidad de infantería más cara, que tenía en mi ejército, así que un, un intercambio bastante bueno para él, que finalmente, estas unidades, en general, y todos los Goblin, ya sabéis que moralmente, pues en cuanto huyen una vez, es difícil, eh, que no se pongan ahí, que si se van, y sean muy, muy difíciles de regrupar constantemente, así que bueno, una buena utilización, un ejército, bastante divertido, el planteado por, por el rival, y además, uno de los desafíos y retos, que tienes que tener, siempre cuando juegas con piel verde, es mantener sano, hasta el final, o lo máximo posible, a tus personajes, y Wurzak, estuvo mediamente cómodo, en la batalla, estuvo siempre, la distancia suficiente, para que Orión, aunque estuviera cerca, no terminara de darle, dos golpes seguidos, y bueno, el chamán también, pues sobrevivió, hasta prácticamente el final, con lo cual, un buen trabajo, manteniendo a salvo, los focos de liderazgo, en fin chicos, espero que os haya gustado, este vídeo, que os haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.